Muy buenos días, soy TractionMyset. Bienvenidos al primer vídeo del anuncio de la expansión de Gerspheron 4, la nueva expansión, la primera para Joy 4, que yo espero que salga al menos en un mes, por lo menos, quizá en mes y medio, dos meses, pero antes de fin de año habrá salido esta expansión sin duda. No voy a poner música de fondo, no voy a poder enseñar gameplay ni nada, porque ya digo, se acaba de anunciar la expansión, entonces, bueno, vamos a poderla ver. Vamos a empezar, voy a decir todo lo que conocemos hasta el momento para que os podáis hacer una pequeña idea de qué va a ir la expansión, pero para ello vamos a enseñar primero un vídeo que he lanzado Paradox, que dura unos dos minutos, no hay voz ni nada por el estilo, o sea que no voy a, no es necesario poner subtítulos. Y nada, para que veáis un poco lo que ha sido el anuncio de la nueva expansión, que se llama, si no me equivoco, Together to Victory, efectivamente juntos hasta la victoria, o juntos a por la victoria, algo así. Y nada, vais a ver un poquito los insights del canal, porque no me deja grabar ventanas este programa, no sé por qué. Vamos allá, y espero que se esté grabando. Bueno, ya veis, una cosa bastante breve. No quería poner esto. No me he terminado de aclarar todavía con este programa, lo siento. Vale. Y lo tenemos aquí. Vamos a empezar por una de las nuevas características que puse por Twitter el otro día. Que, joder. Ay, perdón. Que puse por Twitter el otro día. Seguidme en Twitter, ya sabéis, está en la descripción, porque siempre voy poniendo teasers de expansiones y de cosas que van sacando día a día. Y es la característica de la Blitzkrieg. La Blitzkrieg, como todos lo sabéis, la guerra del ámbago alemana, que vamos a poder ejecutarla realmente. Yo creo que gracias a un plan de batalla táctico, una de estas teorías de tierra, que creo que era la de la rama de la izquierda del todo, si no me equivoco, era la de la Blitzkrieg. Y ahora la vamos a poder ejecutar de forma real. Bueno, como veis, si ampliamos la imagen, tenemos aquí, pues aparecen dos barritas, ¿no? Que se vean los que hemos seleccionado, sobre todo con la división de tanques, aunque creo que se puede realizar con todas las divisiones. Y para que os hagáis una idea de la potencia que tiene esto, son las 10 del 20 de agosto del 39. Mirad la siguiente imagen. La 1 del 14 de noviembre del 39. ¡Pum! Bueno, han roto poloniendos prácticamente. Y ahora solo tendrían que avanzar, ¿no? Hasta Danzig. Aquí les van a reventar un montón de tropas y van a desaparecer. Creo que el botón nuevo de la Blitzkrieg va a ser este de aquí abajo. No sé si lo estáis viendo, voy a hacer más pequeña mi cámara. ¡Pum! Vale, vamos a ponerla por ahí. Un segundín. Vale. Y creo que es este botón de aquí abajo, que aparecen tres flechitas. Y esto es una de las características que va a ser de pago de la expansión, el ordenar la Blitzkrieg, ¿no? Suponemos que es ordenar la Blitzkrieg. Bueno, por aquí no aparecía nada más, más allá de que vamos a poder configurar las fortalezas. Porque esta expansión va a venir acompañada de un nuevo parche, que entendemos que es el parche 1.4. No, perdón, el parche 1.3, porque ahora mismo estamos en el parche 1.2, que es el Sunflower. Pero aún no tiene nombre este parche, que sepamos conocido. Entonces eso, hoy se ha anunciado la expansión y junto a ella varias características nuevas que yo creo que os van a molar bastante. La primera, para que os hagáis una idea, creo que lo adivinamos en cierto sentido cuando hablábamos de en qué podrían centrarse las nuevas expansiones, de las expansiones del juego i4. Y hemos acertado en parte. Porque esta expansión va a añadir nuevos focos, nuevos árboles de focos, para lo que es la Commonwealth. Pero no la Commonwealth, una parida, pero por si acaso voy a aclararlo, no la Commonwealth, la de Polonia, Lituania, la Banco Unida, sino se refiere a la Commonwealth del Reino Unido con los países que fueron colonias suyas, que se tejieron un poco en lo que iban a ser relaciones diplomáticas, comerciales, etc. al ser, por así decirlo, países independientes. Y este es el árbol de focos que va a recibir Canadá. Entendemos que recibirá los países de Lanzac también, o sea, Australia y Nueva Zelanda reciben también uno. Y han dicho que se va a poder centrar en todas las ideologías, lo presentan un poco como lo que es la idea de la época. Decían que Canadá sufre también de forma muy importante la Gran Depresión y ahora un poco en este sentido. Entonces podemos observar por aquí pues algunas de las ideas. El Carrier Hababug, bueno, ya lo podemos ver. Unirse a Alemania. Piñón de Eagle, creo que significa plantar el águila o algo así, pero bueno, para que os hagáis idea, pues lo de siempre, elegir el bando que queramos, etc. Me alegra, la verdad, que Canadá reciba un árbol de focos, porque la verdad, otro país más para jugar, con el que puede ser muy interesante. Creo que este pago, esta característica, pero no pondría la mano en el fuego, no lo aclaran, ¿vale? Me extrañaría de todos modos que fuese de pago. Pero bueno, quién sabe. Ahora ya vamos a poder invadir Estados Unidos desde el norte. La cual está bastante bien. Vale. ¿Qué más sabían? Algunos de los retratos que van a recibir los generales y los almirantes, los podéis ver aquí. Y lo que dice aquí es básicamente que todas las naciones que vayan a recibir un nuevo árbol de focos, recibirán también sus modelos en 3D, recibirán nuevos iconos para sus generales y para sus almirantes. Así que la verdad que mola mucho. Que ganen de momento presencia estos países angloparlantes, con lo cual va a ser muy interesante todas esas zonas, porque cambiará luego el juego para Japón, etc. O sea que, como ya estáis viendo, gana más complejidad Juego y 4, que la verdad muchos tenían bastantes ganas. El otro que han anunciado es la característica, esto sí que está confirmado que es de la expansión, que es el préstamo de tierra, por así decirlo. Poder solicitar un préstamo, que vamos a poder solicitar materiales, básicamente. Aquí aparecen tanques ligeros, tipo de infantería, aviones de combate, bombardeos tácticos, etc. Y lo que me ha molado mucho es que puedes elegir la cantidad que quieres. Aquí, ¿veis? Modificar la solitud de la petición, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí le están pidiendo 60 unidades del Panzer mensuales, 200 MP40 mensuales también. Y, bueno, un 20% de la producción de artillería. Por lo visto, vamos a poder pedir un porcentaje también de la producción. Y de momento, esto es lo que sabemos de la expansión. Van a ir enseñando más poco a poco. Y no sé si traeré algún vídeo más. Seguramente, si hablo algo de ellos, será en la serie con Persia, que no está cerrada. Seguiremos con ello. Si anuncian algo interesante, lo iré comentando por Twitter. También, si hay algo así que sea muy visible, que se pueda poner por ahí. Siempre lo voy poniendo. Y luego, también, como voy diciendo, si hay alguna novedad así interesante, le iré comentando en la serie de Persia. O sea, que os recomiendo que le vayáis echando un vistazo de vez en cuando, los que la veáis y tal. Y, nada, ya supongo que para el lanzamiento. Avisaré cuando sea el lanzamiento cercano, etc. Ya digo, no creo que traiga ningún vídeo así, estilo review, por así decirlo. Adelanto, etc. No creo que lo vuelva a traer hasta que se aproxima el lanzamiento de la expansión. Así que nada, un vídeo bastante cortito. No sé si va a haber vídeo de Stellaris hoy. Por cierto, los que sigáis Stellaris, que no sé si es mucha gente, pero un detalle que os dejo. Con la actualización del parche que sale mañana, día 20, el nuevo parche, el 1.3, se rompen los saves. O sea, que si tenéis alguna partida, estáis jugando alguna partida en el 1.2 o en el 1.1, apresuraros en terminarla o guardadla, porque se va a fastidiar el nuevo parche. Nada más, sé que no venía mucho al cuento, pero bueno, para los que sigáis un poquito Stellaris también, muchas gracias por llegar aquí. Enlaces a las redes sociales, en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos el próximo. Chao, chao.